¿Qué les ha generado el productor? Muchos de los productores han dejado de seguir trabajando en las fincas, por ejemplo, porque es insostenible totalmente, pues los precios ahorita que tenemos son muy bajos, nuestros costos de producción son más altos, entonces ¿qué otra solución hay? En muchos casos han abandonado las fincas y eso nos afecta a todos, porque ya la parte del beneficio que como productores de café estamos aportando al país se va a venir deteriorando y por supuesto mano de obra, el impacto social que tenemos como cafetaleros en la zona del norte, pues entonces al final yo creo que todos venimos afectándonos y el país como tal. ¿Actualmente cómo se encuentra el precio del grano de oro en el mercado internacional y cuánto superan los costos de producción? Mira, el día de hoy el precio internacional del café está en 95 dólares, ¿verdad? El día de hoy. Diario puede haber un cambio, ¿verdad? Entonces, los costos de producción son bien variables, como yo te explicaba, en diferentes zonas puede ser diferentes tamaños de fincas, también el costo varía, entonces por lo menos manejar un rango de 150, 120 dólares, esto es en dependencia de cada uno de los productores, porque a veces si somos productores que trabajamos nuestra finca de manera familiar, no anotamos muchos costos que van mano de obra porque trabajamos la familia, no nos ponemos un salario, entonces esos costos invisibles, por decirlo así, no lo vas tomando en cuenta, pero sí realmente uno lo debería de tomar en cuenta porque al final es un negocio. ¿Qué futuro tienen los productores que se dedican a la caficultura? ¿Van a abandonar este rubro? ¿Qué va a pasar? Mira, el futuro realmente es oscuro, ¿verdad? Eso hay que saberlo. No tenemos pues el financiamiento también, eso es una parte que nos está afectando muchísimo, la falta de financiamiento, todavía sumándose la crisis sociopolítica, hay muchos compradores que han dejado de comprar en Nicaragua y se van a otros orígenes. Entonces, el futuro es incierto, ¿verdad? Pero el tema de la calidad, yo creo que vamos a seguir trabajando, los pocos que todavía trabajamos con las uñas, ¿verdad? Estaríamos enfocándonos en trabajar por calidad porque es la única oportunidad que podemos ver, aún así, trabajando por calidad, se vuelve muy difícil tratar de convencer a un comprador de que por qué tiene que pagar precios diferenciados, pero nosotros como productores creo que hemos sido bien abiertos en mostrar nuestros costos porque no es ninguna mentira. Y el impacto que tenemos en la zona de Nicaragua yo creo que es enorme en temas de dar puestos de trabajo permanentes o temporales y eso te impacta a toda la familia. Si en el mercado internacional anda rondando el precio del café, 95 dólares, ¿cuántos están pagando los exportadores y cuánto es la pérdida que tienen los productores? Mira, yo creo que los exportadores, ellos pues con su papel que hacen, tienen que manejar cuánto le ofrecen al productor y cuánto le reciben de oferta del comprador. ¿A veces pasa casos que pagan menos de lo que está establecido en el precio internacional? Mira, todo depende de las calidades. Las calidades se rigen y rigen si te dan un sobreprecio o si hay calidades inferiores que pueden costar menos de la bolsa, ¿verdad? Es insostenible, como te digo, que hasta las calidades inferiores te quieran ofrecer menos del precio de la bolsa porque honestamente es un precio ridículo y el mayor problema es que no está a nuestro alcance poderlo cambiar. Pero sí de seguir diciendo de que tenemos que, si estamos en un negocio de sostenibilidad, tiene que haber una verdadera sostenibilidad social, ambiental y también económica. Y esa económica pues nos toca a todos los productores que tenemos que vivir de eso y por lo menos tratar de diversificarnos. Bueno, pero al final siempre tienes que, para diversificarte, tienes que invertir y el problema es el financiamiento para eso. Bueno, ya para ir finalizando, usted como productora que ha observado en los últimos ciclos cafetaleros, ¿ha existido falta de mano de obra o la mano de obra está escasa para cortar el grano de oro? Mira, la mano de obra, fíjate que hay siempre momentos picos que sí tenemos escasez de mano de obra. Este año tal vez se sintió un poco menos, pero todos los años tenemos ese problema y ya lo hemos venido sintiendo desde hace varios años. Bueno, pues yo creo que va a ser un punto siempre para los cafetaleros que tenemos que lidiar y buscarnos las diferentes, digamos, oportunidades que haya para explicarle a la gente nicaragüense que siempre hay trabajo en las zonas cafetaleras. Bueno, muchas gracias por atendernos aquí en su oficina, doña Gabriela. De esta manera retornamos, amigos televidentes, a estudio.